El activista de derechos humanos, Joel Romero Rivero, junto a su esposa, fue detenido en la Virgen del Camino por uno de los habituales operativos de la policía. Siendo trasladado para la oncena unidad de San Miguel del Padrón, ahí Joel estuvo detenido por más de 72 horas acusado de un delito de desregulación. En estos momentos, en estos momentos, yo me la meto el número Rivero, estoy pidiendo mi liberación, estoy aquí en la oncena, estoy detenido por recibir mi derecho, me encuentro de huelga de hambre, me encuentro de huelga de hambre y padezco de enfermedad. Imponiéndole un 8-3, que según el mayor de la policía con chapa 08652, manifestó que era una medida administrativa al ser cuestionada por los que fuimos en su ayuda, ya que esta medida no aparece en la constitución ni en el código penal. En los más de tres días que mantuvieron a llevar detenido, se mantuvo plantado sin comer, por lo que hubo que llevarlo a los médicos por sus problemas de salud. Joel, dime qué fue lo que pasó ahí contigo hoy. Bueno, el jueves, día 25 de mayo del 2017, eso a las 3 y pico de la tarde, yo fui detenido, llamé el operativo Plasma Z, que por eso me cobran ellos, causando delitos a todo el mundo, a todos los ciudadanos, cubanos, a los que tengan causa, a los que tengan causa, y él me dijo, yo estaba con 172 paquetes de coitos para poder distribuirlo al pueblo, y ellos me detuvieron, me dijeron que si tú tienes ahí, y yo le dije que no me revisara, yo le dije que no, que me revisé en la unidad, y le monté el camión de la veridad especial, camión grande, donde había muchos reclutados de la policía, jovencito, y que también dieron la razón cuando me subí al camión, cuando me manifesté también, que estaba mal hecho, y yo le dije que no era ningún delincuente, que encontraron a la gente, que vendían drogas, y que estaban, que eran delincuentes, que yo no era un delincuente, y cuando llegué aquí, me tiré en parte de la celda, en comunicado, me planté, y en estos momentos, gracias a los hermanos que estoy aquí, afuera ahora. ¿Que pagaron qué? ¿Una multa de cuánto? Una fianza de 1500 pesos, a espera de juicio. Gracias. Gracias.